Jermaine ¿Qué se siente haber perdido un diamante por andar coleccionando juguetes? ¿Qué se siente haber tocado el cielo y después bajar? Al suelo ¿Qué se siente? Debe ser horrible ser tú por perderme a mí Siempre sepa que era mucho para ti A una leona no la domina Un simple aprendiz Debe ser horrible ser tú por perderme a mí Siempre sepa que era mucho para ti A una leona no la domina Un simple aprendiz Y tú te lo... Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Tú, tú te lo pierdes, baby Tú, tú, tú te lo pierdes, baby Baby, no me escribas, estoy fuera de tu liga, se te acabó el VIP Y quítate que fida Me cansé de tus juegos y de tu indecisión Yo soy una reina, tú eres un simple bucón I didn't deserve it, you deserve to be alone You pretend to be so you and I Don't even try to fool me again Yo no quiero más I ain't coming back to you To you I ain't coming back to you To you Debe ser horrible ser tú por perderme a mí Siempre sepa que era mucho para ti A una leona no la domina Un simple aprendiz Tú, 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 tú No te lo pierdes